Hay gente que permanece en la expectativa y quieren ver la jugada en triple, que es el bueno, es su característica, es su especialidad, aquí está, Aureola, eso es lo que Pino Tenta quiere ver. Se fue, se colocó, se quitó a uno, se quitó a otro, con esa jugada de fantasía que solamente ellos pueden realizar, lo hicieron, están aquí, están ganando, corto escondido con dificultades, recupera de manera inmediata una vez más, el equipo de los tríquidos, hombrecitos de verde, aquí viene, balón en juego y el movimiento, acelerando el paso, tratando de llegar, pero ya no pasa nada, corto escondido, haciendo lo suyo, viene el balón para este número 11, que es el aguerrido, tiro, y no encesta, el número 15 recupera el balón, con problemas, solamente levantando las manos los pequeños tríquidos, ya saben que es exactamente lo que tienen que hacer para evitar que el equipo de Porto Escondido pueda hacer daño a su aro. Es un resbalón, no pasa nada, balón que queda de igual manera en poder de Porto Escondido. Balón para Porto Escondido, estás bien, todo bien, dice el número 15, perfecto, para Jenny, esta pequeña que juega con el número 9, y no perdona, Jenny no perdona. Este pequeño, que hace la función de orquestador, como dice el quarterback, el que mueve a los pequeños tríquidos, al tiro, balón que se va, intentó de tres puntos, uno más. Y la ciudad de Pinotepa, y alrededor les está la expectativa, los pequeños que vinieron especialmente a eso, hacer vibrar el corazón de la costa, lo están haciendo, ese es el brinco, el vuelo que usted quería ver. Genny, ya cruzó la línea, la va a intentar, cambió el juego para la parte izquierda de la duela, de manera extrema ahora para el número 15, 15. Este equipo de Porto Escondido juega bastante bien, la selección infantil de Porto Escondido, los tríquidos aquí vienen otra vez, al contraataque diciendo vamos, ya cambiaron la jugada, uno está del otro lado, de poder a poder. Balón en movimiento para el equipo tríquido, el número 15, está acercándose, cambió el juego, balón que intercepta Porto Escondido, viene, tuvo la jugada, intercepta este balón. El hombre de verde, el hombre de verde, balón que se va, balón que se fue. Y continúan las emociones, Puerto Escondido, Genny, se acompaña del lado izquierdo, prefirió del lado derecho izquierdo ahora. Ahora es el número 6, quien va al contraataque de manera inmediata, se acompaña, lo va a hacer, lo hizo hoy, esa jugada ya no cuenta. Puerto Escondido, conduce Genny, la niña que trae la coleta, se acompaña con el número 5, para el 9, balón que se va, sigue siendo para Porto Escondido, hay un cambio, hay un cambio de los tríquidos. Entra este número 9, de igual manera, descanso. Recupera los tríquidos de manera inmediata, aquí está, jugó, cambió, ahí está, es lo que queremos ver. Hay un cambio. Balón en movimiento para los tríquidos. Con problemas, parece ser que Puerto Escondido, afectó la defensiva. Complicado para los árbitros, tienen que correr más rápido. A la velocidad de estos pequeños. Al contraataque el número 6, para el 11 de los tríquidos. Parte central de la doble, ha cambiado la jugada ahora. Se acompaña. El número 11. El líder del grupo. Ya robaron el balón, juega Porto Escondido, aquí viene, se acompaña. Solo. Hay una falta, hay una violación ahí. Balón para los de verde. Para la parte izquierda. ¡Voy! No cuenta. Viene. Tiro. Balón que se va. ¡Voy!